De acá de Mocoretá, 60 son 135, 140 kilos, el lote 7. Andrés y Pedro Alves, establecimiento San Antonio, están a 3 kilómetros de Mocoretá. Jereford, de 6, 8 meses, muy buena clase, muy buen estado. 32 machos, 28 hembras, machos castrados, están a campo, sanidad completa, conoce mi amigo, Garrapatano. Destetados y al pie de la madre. Muy buen lote de terneros, hijos de vaquillas y toros de buena esperanza que tenemos en remate el 6 de julio. Livianos, parejos, el lote está compuesto 20 hembras y 22 machos al pie de la madre, el resto está destetado. 38, 38, 38, 38, 38, 38. 20, 40, 60. 60, 80. 80, 80, 80, 80, 80, 39, 39, 20, 20, 40. 39, 20, voy a mi derecha. 39, 21, 39, 22. Te espero. 40, 60. No, ya estaba, ya lo gritaba. 39, 41, 39, 42, 60, 80. 80. La calidad lo vale. 39, 61, 39, 62. 39, 62, 39, 60, y fue. Ganen los conquistadores. Brafford, Jereford, de 7 a 9 meses, clase muy buena, estado bueno, castrados los machos. Son 19 machos, 51 hembras. Mínimo 120, máximo 240, un lote un poco desparejo. Muchos, saltados, destetados. Todos, pero todos de muy buena clase, 30 días de la carga. Ustedes conocen la calidad de la hacienda Buena Esperanza, puede ser que sea un lote de parejo, pero la calidad la tiene. ¿Cuánto me dicen que vale? Oferta. 35, 35, 35, 35, se me borraron todo acá. 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35. 35 pesos 1, 35 pesos 2, 35 pesos y fue. 30 días de la carga. 35, 1, 35, 2. Y bueno, dale, ponele. 35, 1, 35, 2. 35 y fue. 20, 40. 40, 60. 60, 80. 80, 36. Última. Última, 36. 35, 81, 35, 82. 35, 35, te espero, 36. No, 36 hay que poner. 36, 20. Hay que esperar los teléfonos. 20, 40. 36, 21, 36, 22. 36, 20 fue. Vamos, señores, otro de los buenos lotes, lote 9, 75 son de 150 kilos, Juan Leonel Avanzini, establecimiento El Curupí, 5 kilómetros de Curuzú, Jérefor y Caretas de 4 o 5 meses, clase buena, estado bueno. Machos castrados son 37 machos, 38 hembras. Están a campo, sanidad completa, mi amigo, sí, Garrapatano, al pie de la madre, mochos y mochados, lote de recomendación de mucha estructura, se pesan en balanza la sociedad de Curuzú, con el 3% y... 30 y 60 días, 30 y 60 días, cambiamos acá. Muy buen lote, buena calidad, ¿cuánto me dicen que vale? 36 pesos me dijeron, vamos. 36, 36, 36, 20, 40, 40, 60. 40 me dicen que no. 60. 40 va por voto. 36, 40, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 40. 36, 41, 36, 42, 60. 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 80, Luis, 80 acá, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 38, 37. 37, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 40. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. 37, 31, 37, 32, 37, 30, 40, 50. 50, 60. 60, 37, 50. 60, 70, vamos Fabián, vamos a ganarle, 70, 37, 61, 37, 62, 70, 80. No lo tenemos mirando, que nos está mirando acá, 80, 90, ponle 38, cerralo y lo va a llevar al lote, vamos. No, 37, 85, o 70 iba, 80, vamos con el lote 10, 86 son de 140 kilos, vamos con el lote de Miguel Bromar, el Curupicaí, 7 kilómetros se hizo a Montecaseros, Bradford de 6 a 8 meses, clase buena, muy buena, son 43 machos, 43 hembras, estado bueno, están los machos castrados, campo más suplementación, sanidad completa, conocen mío mío, Garrapatano, peso mínimo 130, máximo 160, promedio 140 kilos, muy buen lote de terneros y terneras de calidad, flacos, tratados, hay 8, 10, pampisados, 30 y 60 días, están destetados, muy buen lote, vienen 2 lotes más, yo creo que es en total una doble piso y una simple, muy buena calidad de hacienda, ustedes la están viendo, filmamos en el barro, ¿cuánto me dicen que vale? 36 pesos 1, 36 pesos 2 y voy a vender a solo oferta, considero que le entra un poco, 36, 1, 36, 2, 20, 40, 40, vamos a 10, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90 o 37, última, no, 36, 81, 36, 82, 36, 80 y fue, aquí en la mesa nada, el lote 11, son un poquito más livianos, 96 son de 136 kilos, pero vean la calidad que tienen, excepcionales, Brafford de 6, 8 meses, clase buena, muy buena, estado muy bueno, están los machos castrados, a campo, sanidad completa, conoce mi amigo, garrapata no, destetados, muy buen lote de terneros, marca líquida, le entran muchos kilos, bien pampisados, son 46 machos, 50 hembras, mitad por mitad prácticamente, 30 y 60 días de la carga, cuánto, me dicen que va, 37, 37, 20, 20, 20, 20, 40, gracias, igual, 37, 21 acá, 37, 21, 37, 22, 37, 20, fue, 40, 40, 60, 60, 60, no, 60, 37, 41, 37, 42, 37, 40, y fue, ¡Bernardo en la compra! ¡Bernardo!